En Benavente, importante tenudo de comunicaciones al norte de la provincia de Zamora, se ha inaugurado un nuevo parador de turismo emplazado en el antiguo castillo de los Condes, cuya torre del homenaje sale al encuentro del viajero. La fortaleza, convenientemente restaurada, ha recuperado su primitivo esplendor. Un retrato de don Juan Francisco Pimentel, décimo conde de Benavente, preside el actual vestíbulo. El interior de la torre, en cuya parte baja se ha instalado una taberna típica, conserva su aspecto medieval. Próximo a ella, se encuentra el comedor, cuya ambientación ha sido también muy cuidada. Bellos tapices adornan el salón de ceremonia situado en la parte alta de la torre del homenaje, coronada por un sorprendente artesonado. Antiguas piezas de cerámica, encontradas en las excavaciones, adornan diversos rincones de la fortaleza. En las habitaciones, como en el resto de las modernas dependencias, se ha procurado conjugar ambientación y confort. Desde las ventanas y balcones del Parador, las vistas son magníficas, y animan al turista a visitar la ciudad, dotada de bellos y antiguos monumentos, como esta iglesia de San Juan del Mercado, con una maravillosa portada gótica. O el templo románico de Santa María de Azoque, fundado por el rey Ferreros. Arte, paisaje, historia, confort, y hasta el posible espectáculo inesperado de una sencilla boda como esta, son alicientes más que sobrados para detenerse en Benavente, ciudad clave en las rutas de la ciudad. En el coto número dos del río Tera, se celebra el primer campeonato de pesca fluvial Zamora-Braganza, en el que intervienen con los españoles doce deportistas portugueses. Las pruebas se celebran a base de cebo artificial, cucharilla o mosca, y dentro de una sola especie de salmónidos, la trucha. El campeonato ha servido también para mostrar la amistad y los estrechos lazos que siempre han existido entre famoranos y bragantinos, unidos más que por relaciones de vecindad, con una hermandad auténtica. El peso total de las presas, en gramos, se divide por ciento y el resultado da los puntos obtenidos. La vencedora absoluta por equipos fue Zamora, que obtuvo la copa del gobernador civil. Braganza consiguió el trofeo de la Sociedad de Caza y Pesca Zamorana. La Dirección General de Arquitectura, por obra del especialista señor John Park, ha rescatado para el tesoro artístico español un conjunto de singular importancia, los murales góticos del convento de Clarisas de Toro. El trasplante de pinturas ha supuesto una delicada labor. Durante ocho años, ha tenido que luchar contra la humedad y la falta de condiciones técnicas de los locales en los que los frescos iban languideciendo. Veámosle en su difícil tarea de rescate de estas obras. Ahora, en una exposición del Ministerio de la Vivienda, se muestran los murales recuperados que datan del siglo XIV, y son todos ellos de gran belleza. Sus autores se inspiraron en motivos religiosos, así esta adoración de los magos de Oriente. O esta obra del bautismo de Jesús. Las escenas de la vida de Santa Catalina pertenecen al periodo que Camón Aznar llama del gótico lineal, reivindicando así para nuestra pintura de la Baja Edad Media ciertas peculiaridades genuinas que por inercia se venían negando. Es necesario subrayar que los murales se ofrecen al público tal y como se encontraban, sin restauración alguna. Desgraciadamente, en muchos casos, estaban perdidos los colores originales, restando tan solo el dibujo. Don Antonio John Park acude a la exposición para comprobar el feliz resultado de su tarea de rescate. Sobre un altozano que domina el Valle del Duero, en un privilegiado lugar conocido como el Oasis de Castilla, se alza la Zamorana ciudad de Toro, llena de recuerdos de un pasado glorioso. Un largo puente de origen romano cruza el río, enlazando la ciudad y la vega, las tierras de pan llevar y las del vino. Este toro antiquísimo, probablemente ibérico, simboliza la ciudad que está llena de casonas nobles, portadones y escudos. La iglesia de San Lorenzo es un ejemplo típico del románico mudéjar, construido en ladrillo, característico de toro. Pero el monumento más grandioso de la ciudad es su colegiata románica del siglo XII, con un maravilloso cimborrio. En la fachada occidental se abre la magnífica puerta de la majestad o del juicio final, obra del siglo XIII. En el tímpano puede admirarse un bajo relieve que representa la coronación de la Virgen, cuya imagen preside también el dintel. En la sacristía se conserva el famoso cuadro de la Virgen de la Mosca, llamada así, por la que aparece posada sobre su manto. Toro cuenta también con modernas instalaciones hoteles. La privilegiada situación de la ciudad permite contemplar amplias panorámicas desde cualquier punto, como en estas terrenos. La clubs de la ciudad La segunda opción se cubra en la ciudad la primera opción y se cubra en la ciudad que está viviendo